Gracias Pity, y con nosotros acá tenemos a Alejandro Marcos, una familia de ciclistas. El GTC capitalino que gana una etapa en este clásico. Se están embullando los ciclistas de la capital ahora. Felicidades a todos. Bueno, principalmente gracias, Hilo. Lo que hay que decir es que el equipo de Ciudadana principalmente está compuesto por atletas de equipo nacional y también preparados a dar una vuelta en una espléndida forma. En general la carrera ha estado bien difícil, pero la calidad de los muchachos se han puesto, son buenos. Y todo el mundo en sentido general, los 83 colores de la bancada, en Bantana hemos hecho un gran esfuerzo y hay que felicitarlos a todos por su empeño en cada etapa. Sí, muy seguro que ese sprint final, es una calle que tiene características, tiene adoquines, pero ya 15 venidas con la mente desde que subiste detrás de colegas y que el premio de montaña de categoría así. Sí, desde que salí de Bantana porque quería ganar una etapa y no se me había hecho fácil, si no había mirado el sprint final todavía con la gente que viene en el día que hay ganas, para aprovecharlo no podía desaprovechar esta oportunidad y así fue lo que hice. Me sentí bien en el primer año, agradecer a un mejor que pude, salió, felicidades. Y bueno, seguir echando adelante a ver si se puede hacer la luna, porque ya está en la... Primera mudante, yo sé el ingreso de mazanzas, Félix Nodal de la Alquimza, pero cuando salgo mal es cuando bajamos de verdad, que lo más necesario es que se invita, cuando estén más, que lo levanten el ánimo, que es lo más importante que hay. ¿Y qué queda para nuestro comité? Bueno, tratar de seguir haciendo podios y el sprint final, voy a hacer mi esfuerzo y tratar de regalarle a otro más familia, que lo más quisiera. Bueno, dale, que Rafael, el comisario internacional que está llevando para la prevención, nosotros seguimos en este resumen de rebelde, en vivo también, en grande, en playoff.cu.u. y excelencia al motor. Gracias. 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 Gracias.